Buenas tardes, Arracha León, bienvenidas y bienvenidos a esta cabalgata de Reyes Magos de Pamplona después de un año de ausencia. Vamos a poder ver a Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de Pamplona. Hay muchas ganas, mucha expectación y es todo un honor poder estar aquí contándoselo en Navarra Televisión en directo, ¿verdad Maider? Sí, pues como decías, hay muchas ganas sobre todo. Ahora estábamos escuchando como los niños y niñas gritaban Melchor, Gaspar, Baltasar, tienen ganas y eso para nosotras es un honor retransmitir aquí en Navarra Televisión esta cabalgata después de un año de parón. Y todo un honor también poder hablar con ellos, con los protagonistas, con los niños y niñas que hoy para ellos seguramente que sea la noche más mágica del año, la noche con más ilusión y aquí estaremos con ellos también para hablar en esta noche. Sin duda porque ellos y ellas son los protagonistas esta noche que tienen muchísimas ganas de poder ver a sus majestades, a los Reyes de Oriente después de dos años tan complicados en los que ellos también lo han pasado mal y se han portado además. Muy bien, lo que vamos a hacer, Maider, lo que vamos a hacer, si les parece, es ver cómo era esa llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, a Pamplona, a eso de las 4 de la tarde, a través del puente de la Madalena y cómo atravesaban ese portal de Francia. Se abría esa puerta y sus majestades accedían a la ciudad después de tanto tiempo sin poder verles por aquí. Sí, bueno, ha sido muy emocionante esa llegada y después a eso de las 5 de la tarde han llegado al ayuntamiento, ahí los ha recibido todo el grupo municipal, encabezado por el alcalde Enrique Maya. Ha sido diferente el de este año, han saludado desde los balcones, no se han acercado tanto a los niños y niñas como otros años y ha sido un momento realmente emocionante, diferente como comentábamos por las medias y también diferente porque ha sido adaptado a las personas sordas, gracias al ayuntamiento de Pamplona y a la asociación EUNATE, por lo que decimos que un acto completamente muy apto y muy bonito. ¿Diferente por qué? Porque estamos en plena sexta ola y de hecho hasta hace muy poquito pues no sabíamos si iba o no a haber cabalgata, era esta misma semana cuando se confirmaba que sí, que Melchor, Gaspar y Baltasar iban a desfilar por las calles de la ciudad, pero eso sí, ¿cómo? Con muchas medidas de seguridad. Vamos a contárselas, aunque seguro que ya se las saben, pero durante todo el recorrido es obligatoria la mascarilla, el número de participantes se ha reducido considerablemente, también el número de carrozas, saldrán más o menos unas 400. personas acompañando a los reyes magos supone un 40% menos de participantes que en otras ocasiones, además es importante intentar mantener la distancia de seguridad, habrá control de aforos en las calles más estrechas de la parte vieja y además todo el cortejo real se ha hecho una PCR para asegurarse de que no estaban contagiados ahora mismo y de que podían correr, desfilar por las calles de la ciudad sin ningún problema. Una cabalgata, como decimos, adaptada a Maider a los tiempos en los que estamos viviendo. Sí, ahora sí te parece, vamos a empezar con los protagonistas de esta noche, ¿verdad? Vamos a acercarnos hacia los protagonistas, hacia los niños. Aquí hay unas niñas que están muy emocionadas. Chicas, ¿cuántas gadas tienen? ¡Muchas! A ver, ¿y qué tal los habéis portado este año? Yo creo que muy bien. Pero me han contado que alguna travesura habéis hecho. ¿Qué habéis hecho? Muy pocas pegaron a nuestros hermanos porque ellos nos pegan a nosotras. Sí, sí. ¿No sabéis que eso está muy mal? Eso no podéis hacer. ¿Os van a traer carbón? No. ¿Qué habéis pedido? Yo una gui. ¿Una? Gui. Pues no te va a traer porque me la he pedido yo. ¿Qué va? ¿Sí? Pues yo también. No me lo creo, no me lo creo. ¿Cómo que no? ¿Te enseño la carta? Que la tengo aquí para luego dársela. Vale, pues dámela. Ah, no, porque sorpresa. ¡Ah! ¿Y tú qué has pedido? Yo aún no he hecho la carta. ¿No has hecho? ¿Y no lo has traído aquí para dértela? No. ¿Y qué has pedido? ¿Qué vas a pedir? No sé. ¿Sorpresa? Sí. Igual te trae algo que no te gusta. ¿Qué más da? ¿Qué más da? A ver, y vamos a hacer una prueba de cómo vais a llamar a los reyes magos. A ver, ¿cuál es vuestro favorito primero? Menchor. A mí los tres me gustan mucho. No tengo favorito. ¿No tienes favorito? A ver, pues vamos a gritar a la de tres, a Menchor. ¿Os parece? Venga. Una, dos y tres. ¡Menchor! Bueno, pues igual sí que os lo traen. Oye, Ainhoa, ¿y tú qué? ¿Has pedido algo o no has pedido algo? Yo sí que he pedido algo. De hecho, tengo aquí mi carta para ver si se la puedo entregar, se la podemos entregar luego al rey. Me imagino que estará complicado, pero aunque sea alguno de los pajes, para que se la dé de primera mano y asegurarnos de que llega. ¿Tú tienes la tuya? Yo la tengo, yo la tengo. Hemos andado un poco este año tarde, ¿verdad? Ya, pero les dará tiempo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que dará tiempo y que no. Yo he pedido pocas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Salud? Salud, sobre todo. ¡Uy! Estamos escuchando cómo empiezan a gritar. Me parece que están saliendo porque se oyen ya los aplausos, así que la alegría se empieza a notar, sobre todo. Sí. No ha sido muy larga la espera. No, no ha sido, no ha sido. Empezaron enseguida, ¿verdad? La espera, digo, de un año y pico. Eso sí, eso sí. Pensaba que decías el momento. Sí, por supuesto. Se ha hecho largo, pero ha merecido la pena porque ahora ya estamos viendo que está siendo un momento único y lleno de ilusión, ¿verdad, Inoa? Pues sí, es un momento especial. Es una cabalgata, como les decimos, que va a ser más corta, con menos carrozas, pero que sin duda va a ser muy especial y que la vamos a vivir, yo creo, con más intensidad que nunca, ¿no? Si queréis, vamos a seguir hablando por aquí. A ver, a ver, a ver, a este chico rubio, podríamos preguntarle. A ver, ¿este chico qué te ha aportado este año? Bien. Bien, y cuéntame qué has pedido a los niños magos. Bueno, aún no hemos hecho ni Leira ni yo la carta. No habéis hecho, pero algo tendrás en la cabeza. Sí. ¿El qué? Cuéntame. Una batería. ¿Y cómo te has portado este año? Bien. Bien, pero a ver, me tienes que decir algo que hayas hecho bien para merecerte que te traiga esa batería. A ver, ¿qué has hecho? ¿Las notas? Las notas bien. ¿Las notas bien? ¿Y en casa has ayudado a mamá y a papá? Sí. Sí, entonces igual sí que te trae la batería, ¿no? Sí. Esta mañana les he ayudado a mi padre a recoger mis calcetines y mi ropa. Y Leire también. Ah, sí. ¿Y Leire es la que tienes aquí al lado? No, es esta. Bueno, pues vamos con esta que tienes al lado. A ver, ¿qué te parece? ¿Tú has pedido algo esta noche? Sí, pues yo quiero una ropa para hacer deporte. ¿Te gusta mucho el deporte? ¿Y este año has practicado mucho el deporte? Sí, el atletismo. Me gusta mucho. Vale, y cuéntame por qué te mereces que te traigan toda esa ropa de deporte. Porque he sacado buenas notas y les he ayudado a mis padres este año. ¿Qué has hecho? Bueno, he recogido la mesa varias veces, les he ayudado a organizar la casa. Vale, pues muchas gracias. Esperemos que te traigan todas esas cosas. Por lo que veo, ya queda poco para que lleguen las carrozas. Está todo ya preparado, los niños ya están nerviosos. ¿Verdad, Inua? ¿Cómo está siendo? Bueno, pues ya vemos que van a empezar a llegar los primeros participantes de esta cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona, que son los estandartes, condetas y banderas, que es la cabecera de este cortejo real. Enseguida van a llegar de aquí, los estamos viendo. Hay que decir que este año hay una ausencia importante en esta cabalgata de Reyes de Pamplona, que son los abanderados italianos, que sea una tradición, son unos viejos conocidos aquí en la ciudad. Y este año, pues debido a la pandemia, no han podido venir, han sido una de las carrozas de los participantes que han tenido que suspenderse. Pero bueno, como decimos, aunque sea más corta y con menos gente participante, seguro que es una cabalgata especialmente emocionante. Hay que decir que hay bastante gente, ¿verdad, Maider? Esperábamos quizás menos afluencia de gente. Sí, esperábamos desde luego que menos gente. Ya veíamos también al comienzo de esta cabalgata, antes en el ayuntamiento, en el portal de Francia, ya había mucha gente. Es verdad que se mantenían las distancias, las mascarillas también se están llevando, la gente las lleva, podemos observar. Entonces, estamos un poco más tranquilas, pero sí que es verdad que tenemos que controlar esos aforos y que, de hecho, ya nos lo anunciaba en la cabalgata de los Reyes Magos de Pamplona, que lo van a hacer junto a la Policía Municipal. Sí, porque estamos en uno de los actos más multitudinarios de la ciudad. Otros años se comentaba que unas 80.000, 100.000 personas participaban como público en esta cabalgata de Reyes Magos de Pamplona. Este año serán menos personas, seguro, pero aún y todo estamos viendo que hay mucha gente porque hay varias filas de participantes, con lo cual lo de mantener la distancia no es posible, pero es verdad que esperemos que todo el mundo lleve puesta la mascarilla para evitar sustos, sino tener problemas, porque hay que recordar que seguimos en pandemia y estamos en plena sexta ola. De hecho, estamos escuchando como este primer camión, que están viendo ya detrás de nosotras, está recordando continuamente las medidas de seguridad que todo el público que ha decidido venir hasta aquí tiene que cumplir. Aunque hay gente que nos estará viendo desde casa, como por ejemplo personas enfermas, niños enfermos, personas mayores. Nos acordamos de ellas, ¿verdad, Mayder? De ellas, porque también es un día muy importante para esas personas que no pueden estar aquí junto a nosotros. Entonces, desde aquí, nuestros saludos y nuestros besos a todas esas personas. Bueno, veíamos que ya queda muy poco para comenzar y también recordábamos, ahora que estamos hablando de aforos, lo hemos comentado antes, que era un acto muy multitudinario, cerca de 800.000, ¿verdad? No, perdón, 80.000 personas se acercaban. 80.000 personas. Eso es. Y que este año no van a poder hacerlo, pero gracias a esta retransmisión esperemos que les llegue a su casa. Y Ainhoa, creo que si no recuerdo mal, que los buzones llegan muy pronto, ¿verdad? Pues los primeros, como decíamos, eran los estandartes y después llegan los buzones reales. Pero nosotras no vamos a echar nuestra carta ahí. Nosotros se la vamos a dar a los pajes. Se la vamos a dar a los pajes para que se la den directamente al rey mago, porque como ya es muy tarde, pues no queremos que no les llegue, ¿no? Y ahora que estabas diciendo rey mago, ¿sabes Ainhoa por qué es mago? ¿Por qué son magos? No es porque sean brujos y sepan hacer hechizos. Rey mago viene de Grecia, de la antigua Grecia. Magos se le llamaban a esas personas sabias y gracias a eso tenemos a los reyes que son muy sabios y que saben lo que quieren todos los niños y niñas y por eso se llaman reyes magos. Qué bonito, Mayder. Muy sabios y muy magos porque están en muchos sitios a la vez, ¿no? Son capaces de estar en Pamplona, de estar en Tudela, de estar en Estella, de estar en Alsazua, de estar en Zumbilla, de estar en muchos sitios hoy porque no solamente los reyes magos van a pasear por Pamplona, sino que van a traer regalos a todos los niños y niñas navarras. Efectivamente. Entonces, ahora sí, ¿te parece? ¿Vamos a continuar con los niños o qué? A ver, estas niñas ya nos han hablado. Hola, ¿qué tal? No. A ver, ¿cómo le vas a gritar a Gaspar? ¡Gaspar! ¿Qué has pedido a Gaspar? ¿Qué regalo le has pedido? No lo acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Pero le has escrito tu carta? Sí, y se lo he enviado. ¿El qué? ¿La has dicho? Se lo he enviado. ¡Hala! Yo aún no, yo aquí tengo mi carta. Y a ver, y cuéntame, ¿qué has hecho este año para merecerte los regalos? Portarte bien, muy bien. A ver, vamos a seguir con los niños. A ver, este chico, ¿qué le ha pedido a los Reyes Magos? Eh, bueno, cinco cosas. Unas zapatillas, unas figuras y eso. Pero eso son muchas cosas. ¿Te has portado bien? Sí. A ver, ¿qué has hecho para portarte bien y para merecer todo eso? Pues estudiar en el cole, sacar buenas notas y eso. ¿Y en casa has ayudado? Sí. ¿Qué has hecho en casa? A ver, ¿esas labores cuáles? Eh, recoger, lavar un poco la casa y eso. Pues yo creo que igual sí que te traen todos los regalos, ¿no? Sí. Pues espero que sí le traigan todos los regalos. Bueno, ya. Vamos a ver si podemos hablar con algunas de las personas que están ya formando el principio de este cortejo real, que llevan los estandartes, las cornetas, las banderas. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es vuestro papel exactamente? Pues somos la cabecera del cortejo. ¿Venís anunciando la llegada de los Reyes Magos? Efectivamente. ¿Y cómo es una tarde como esta? ¿Cómo es vivirlo aquí tan cerca de los Reyes? Pues muy ajetreado y somos muchos, muchas horas, pero es muy divertido ver y sobre todo ver la cara de ilusión de todas estas personas que están aquí para vernos. Oye, ¿y traen muchos regalos este año, Sus Majestades? Muchísimos, pero muchísimos. Se han portado súper bien. Muchas gracias, que vaya muy bien el desfile, ¿eh? Mucho ánimo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues ya tenemos un dato, que los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar vienen cargados de muchísimos regalos. O sea, que nos hemos debido de portar muy bien todas y todos este año. Vamos a ver, ya están viendo cómo el cortejo avanza. Hola, Mayder. Mira, Inoa, aquí estamos. Están recibiendo ya las cartas, ¿verdad? Sí, tenemos ya muchas cartas para los Terri Guismagos, para Melchor, Gaspar y Baltasar y nada, se las daremos cuando acabe la cabalgata. Pero este año han sido un poco los niños y las niñas. Han ido tarde, ¿no? Han ido muy tarde algunos, pero siempre llegan a tiempo todas las cartas, así que esta noche todos tendrán sus regalos. ¿Y qué tal ha ido el viaje desde Oriente? Un poco cansados, pero bueno, hemos llegado y estamos ya en Pamplona, que nos hace mucha ilusión. Y nada, pues con muchas ganas de esta noche y que mañana vean todos sus regalos. Perfecto, pues muchas gracias. Y mira, ahora vemos cómo... Mayder, la fábrica de juguetes. La fábrica de juguetes. Los gozones reales. ¿Todavía se están mandando cartas? Sí, algún despistado nos manda cartas. ¿Y todavía llegarán? Sí, luego serán los Reyes. Hay tiempo, ¿no? Sí, hay tiempo, hay tiempo. Vale, pues que vaya muy bien la noche. Muchas gracias. Y la fábrica de juguetes, que si tanto han pedido, en algún sitio tendrán que fabricarse. Madre mía, mira, 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 mira cómo está trabajando, a pleno rendimiento. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto habéis trabajado este año para atraer todas estas cosas? Mucho, 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 mucho. Y aún así, todavía estamos construyendo en la fábrica de juguetes los regalos de los niños más rezagados, que algunos nos han entregado la carta hoy. Oye, ¿y este año la gente, los niños y las niñas, que han pedido? ¿Qué juguete ha arrasado? Bueno, pues lo típico, las niñas muchas muñecas, los niños muchos coches, patinetes eléctricos, muchísimas cosas, videojuegos. Aquí traemos de todo, de todo. Mira, ya vemos aquí la fábrica, también estamos viendo unas bolas ahí arriba. Madre mía, ¿no? Esto está completo. A tope, a tope. Esto está que saca humo y saca hasta globos esta fábrica. O sea, que ultimando ya los juguetes. Oye, ¿y el viaje desde Oriente ya habéis podido venir sin problema? Sin problema. Cansaos, pero sin problema. La verdad que el tiempo estaba un poquito así, pero al final ha respetado y hemos llegado. ¿Y os acordabais del viaje a Pamplona? Sí, sí. El año pasado tuvimos que hacerlo en helicóptero, acompañando a sus majestades hasta el Reino Arena, pero la magia a esta ciudad nunca se nos olvidará el camino. Perfecto. Y la magia sigue en la siguiente carroza. ¿Y no? ¿Cuál es la siguiente carroza? Qué emoción, Mayder. Pues creo que es la de los juguetes, ¿no? La que trae los juguetes. Hemos visto hacer en directo los juguetes. Yo no sé si ahí estaría alguno de los míos. Ah, pues puede que esté ahí. ¿No has pedido algún juguete? No, no he pedido ningún juguete, la verdad. Pero me ha hecho mucha ilusión ver cómo estaban ahí a pleno rendimiento fabricando, fabricando juguetes. Vamos a ver aquí cuántos juguetes traen, porque ya nos han chivado que este año traen muchos juguetes, Melchor Gaspar y Baltasar. Yo por lo que he escuchado, si me han dicho la verdad, se han portado todos muy bien. Y si es así, muchos regalos tendrán que traer. Mira, vemos. ¡Hola! 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 Bueno, vemos aquí además. Contarnos en esta carroza qué es lo que trae. Pues traemos los juguetes. O sea, que tiene que pesar muchísimo, ¿no? Sí. ¿Cuántos juguetes trae? ¿Sabéis cuántos? No, hay tantos que no sabemos el número. ¿Esos kilos de juguetes? Muchísimos. ¿Y qué traeis? De todo. ¡Hola! Ahí veo camiones, peluchos. De todo. ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Mira, Mayder! ¡Mira, Mayder! Yo creo que ahí está el nuestro, ¿eh? Sí, yo creo que ese tiene la forma de lo que he pedido yo. Oye, ¿y tienes hambre? Porque mira qué traen. ¡Madre mía! Los otros protagonistas de esta noche, los roscones. Nosotros algo ya hemos comido antes. A ver, antes hemos comido roscones. Oye, ¿de qué es ese roscon? Cuéntanos. Pues este es de nata. ¡Nata! Tiene muy buena pista. Bueno, está un poco duro, ¿eh? Madre mía, ¿eso es que lleva mucho tiempo esto? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Mira, y vemos, atención, que ya llegan los animales, los primeros. Mira, podemos ver a caballos que llegan desde oriente después de esos roscones. Bueno, vamos a apartarnos un poco, no voy a hacer que nos pillen ahí, ¿no? ¡Mira, mira, mira, qué de caramelos! ¡Qué de caramelos! ¡Gracias! Para después, ¿eh? Hay que comérselos después porque ahora no nos podemos quitar la mascarilla. A ver. Y esto, chicos, de aquí, mira, 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 mira. ¿Vosotros queréis que estáis creyendo? ¡Caramelos! Pues gritar, venga, un, dos, tres. ¡Caramelos! Y regalos también queréis. ¿Qué habéis pedido? Eh, dos juegos, un balón, zapatillas de Messi. ¿Qué más? Pues las zapatillas de Messi me han dicho ya que no puede, que no llega. Que se nos acerca el caballo. Mira, vemos como los niños se echan para atrás un poco. ¡Madre, mira, qué susto, Maider! Venía directo, ¿eh? Quería venir también a hablar ahí, ¿no? Estábamos hablando. Cuidado, a ver, cuidado, porque yo creo que tiene ganas de hablar este caballo. Estamos hablando de las zapatillas de Messi, querían venir ellos también. Tiene ganas de hablar. Pues fíjate si llevaran kilómetros hechos, ¿eh? Desde Oriente. Los caballos también. Sí, me contaban que se acordaban del camino a Pamplona. Bueno, menos mal, ¿no? Y que el camino ha sido perfecto y que sin problemas. Menos mal. Así que vamos a ir por este lado, si te parece, para hablar también con gente por aquí a ver qué nos cuentan. A ver, este chico de aquí. A ver, este chico de aquí. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Tienes ganas de ver a los reyes? Sí. ¿A qué rey tienes más ganas de ver? ¿A los tres? Sí. Oye, pero ¿y has pedido muchos regalos o no? Sí. Vamos a preguntarle a... ¿eres su madre? Sí. ¿Te ha portado bien? Sí, muy bien, muy bien. Entonces vas a tener muchos regalos, ¿no? Sí, sí, qué bien. ¿Cómo vais a hacer esta noche? ¿Dejar las zapatillas? Sí, dejamos las zapatillas. ¿Les dejáis o no? Sí, sí. Nada, que sea una noche muy bonita, ¿eh? A disfrutarlo. ¡Ay, no, mira qué tengo conmigo! ¡Madre mía! ¡El heraldo real! ¡El heraldo real nada más y nada menos! Buenas tardes, muy buenas tardes. Nos encantaba de venir otra vez a Pamplona. Teníamos muchas ganas. ¿Cómo ha sido ese viaje hasta aquí? Pues ha sido un viaje, yo diría que muy emotivo, porque después de tanto tiempo sin venir a Pamplona, la verdad es que los Reyes Magos se han sentido sumamente, yo diría que hasta emocionados, de cuando les dijeron, majestades, nos vamos a Pamplona, de verdad, en serio. Y la verdad es que fue muy bonito. Y el viaje ha sido muy generoso, muy agradable, muy sentido, muy ilusionante, muy bonito, de verdad. Oye, los niños y niñas han pedido muchas cosas. ¿Este año cómo vienen los Reyes? Pues los Reyes vienen como vienen, en sus dromedarias, ¿eh? Y los regalos los traemos, yo diría que hoy en día, por otros medios diferentes a los de siempre, pero bueno, el camión, el tren, el avión, siempre son medios a través de los cuales los niños no se van a sentir defraudados. ¿Y van a compensar a cómo se han portado los niños y niñas o no? ¿Esos regalos que tanto han pedido, van a llegar, no van a llegar? Yo creo que van a llegar todos. Realmente, además, una cosa, la virtud de ser niño ha de tener como premio el regalo que desean. Oye, pues nos quedamos con ese mensaje tan bonito. Igual el emisario nos puede ayudar. ¿A quién le tenemos que dar la carta para que le llegue directamente al Rey? ¿Algún paje o a quién? Sí, o a mí mismo, si quieres, y yo mismo se la entrego. Pero si no, vienen, mira, vienen compañeros y compañeras, pajes, en definitiva, que a cualquiera de ellos le podéis entregar y se la hará llegar al Rey que desean. Perfecto, qué nervios, muchas gracias. Y mucho ánimo con lo que queda. Que tengáis muy buena noche y sobre todo que también tengáis vuestra sorpresa y vuestra ilusión. Gracias. Cumplida. Adiós. Bueno, pues esta es la carroza del emisario, que están anunciando a los reyes. Vamos a escuchar. A ver, ¿y están echando caramelos a los niños? Escuchamos el mensaje. Son un pozo viejito. Y no oyen muy bien. Entonces hay que gritar muy fuerte. Hay que gritar a los reyes. Venga, la de tres. Vamos a llamar al primero. Una. Me han dado uno. ¡Melchor! 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 A ver, hay que gritar. ¡Melchor! A ver, a ver, no se escucha. Más alto. ¡Melchor! Un poco más. Venga, te ayudo. Una, dos, tres. ¡Melchor! Muy bien, toma. Coge un caramelo que me han dado para ti. Cógelo. Muy bien. ¿Cómo hay que gritar? A ver, ¿cómo hay que gritar? ¡Melchor! ¿Se oye bien o tienen poca fuerza? ¡Melchor! Oye, yo me estoy poniendo ya nerviosa, Maydor, porque me parece que Melchor está a punto de llegar, ¿eh? Sí, sí, es que además Melchor es el favorito de nuestros redactores, de nuestros compañeros de la televisión. Tenemos una carta de todos los compañeros y compañeras de Navarra Televisión para entregársela a Melchor, ¿no? ¿Qué significa Melchor, Maydor? ¿Qué representa Melchor? La vejez. La vejez. La vejez un poco malo, ¿no? Que sea para nuestros compañeros. Y el primero, ¿cuál es el favorito? Mi favorito es Baltasar. Baltasar, que significa madurez. Y el mío es Kaspar, que significa juventud. La juventud, es que tú eres una joven. ¿Y este caballero que tenemos aquí? ¡Madre mía! ¿De dónde vienen? Hola. ¿Desde dónde venís? Desde Roma. ¿Desde Roma? ¿Y cuál es vuestra misión aquí en la cabalgata? Pues estudiar el Rodríguez. ¿Qué tal ha sido el camino? Muy bien, muy peligroso. ¿Peligroso? Pero están a salvo sus majestades, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, gracias. Ánimo. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué gritais? ¿Qué gritais? Máximo. ¿Qué gritais? Bien. Que no se entendía. ¿Qué estabais gritando? Máximo. Máximo. Ah, estáis llamando. Pero hay que llamar a los reyes. A los reyes. Llamar a los reyes. ¡Máximo! 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 Muy bien, muy bien. A ver si no se oye. Uy, que aquí están bailando. Sí, eso te iba a decir. Los niños vienen a toda marcha, pero los que vienen también a toda marcha son los de la siguiente carroza. Vienen bailando. Madre mía. ¿Qué ritmo? Y ese ritmo, ahí igual nos tenemos que poner a bailar. No, nosotras no vamos en carroza. Nosotras no vamos a bailar. Que no, no, de momento nos viste a bailar. Madre mía. Nos traen sus bailes desde Oriente. Igual nos tenemos que acercar para hablar con ellos, ¿verdad? Sí, claro. Uy. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, ¿con qué bailes venís desde Oriente? Bueno, pues con los bailes más comunes para todo el mundo, para que todo el mundo pueda sentirse identificado o bailarlos. Oye, pero qué modernos sois, ¿no? Bueno, hay que mantenerse al día. Estamos ahora con todo, pues manteniéndonos a salvo todos y lo más modernos posibles. Sí, y habéis venido desde allá bailando, porque si no ya estaréis cansados. Bueno, vamos poco a poco, ¿no? Pero bueno, aquí lo damos todo. Es que hay que venir a Pamplona a darlo todo. Oye, pues ahí no habrá que darlo todo también. Oye, que todo el ritmo que lleváis, ¿eh? Así da gusto. Bueno, así, así para todos. Aquí hay que alegrar. En estos tiempos hay que alegrar a todo el mundo. ¿Están contentos, sus majestades? Sus majestades están muy contentos con todos los niños. Se han portado muy bien. Y bueno, veremos hoy a todo el mundo. Seguro que sale contento de hoy. Genial, muchas gracias. Oye, Aina, ya empiezo a ver al rey. ¿A Belchor? Sí. Madre mía, qué nervios. Qué nervios, ya estoy nerviosa. Oye, voy a preparar la carta. Prepara la carta porque tenemos que entregarla. La tenemos que entregar al paje, ¿eh? Es que además viene en una carroza, no voy a adelantar mucho, pero de un animal. Además hay que decir que este año las carrozas de los tres reyes magos están renovadas y están pintadas especialmente para este año. Así que son diferentes. También hay que contar que los tres reyes magos no van juntos, sino que van cada uno con su cortejo, con distancia de separación entre medio, debido a la situación en la que nos encontramos. Pero como decimos, con carrozas nuevas. Cuidado, Iván, no te atropellen nuestro compañero cámara. La cabalgata, las carrozas. También comentar que hace 25 años la Asociación de Cabalgatas de Pamplona. Así que desde aquí, saludos. Y ahora vamos a disfrutar de los bailes que están haciendo en la carroza. ¡Mira, mira! Llevan el ritmo en sus venas, madre mía. Y empiezan a llegar a Hinoa. ¡La cabecera del rey Melchor! ¡La cabecera del rey Melchor, Mayden! Tendremos que entregar ya la carta en cuanto podamos. Sí, 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 pero ¿a quién, a quién? A ver, cuidado que aquí me pasa un caballo. Igual al medio. No nos vayan a atropellar. Madre mía, qué cabalgata más especial está siendo. Es que me estoy poniendo muy nerviosa, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Vamos a ver a quién podemos. ¡Está ya Melchor! ¡Está ya! A ver, a ver, a ver. Oye, que tenemos ya a Melchor con nosotros, ¿no? Sí, así es. Oye, ¿y cómo ha sido para Melchor llegar a Pamplona hoy? Pues supongo que yo no hablo con él, pero supongo que es muy emocionante después de un año sin cabalgata. Oye, ¿y a qué le podemos dar nuestra carta para Melchor? A mí o a quien queráis. Venga, pues Hinoa, vamos a darle la carta. ¿Le podemos dar aquí la carta? Es para Melchor, de parte de todos los compañeros y compañeras de Navarra Televisión. ¿Se le va a dar personalmente? Vale. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Melchor! 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 A ver si nos mira. ¡Melchor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Con tuve lo que nos ha pasado Melchor! Oye, ¿cómo ha venido Melchor, no? Muy bien, sí. Bueno, están emocionados también, con mucha prisa, porque tiene que ir caminando la cabalgata, como comentábamos. Tiene que ser una cabalgata muy segura y por eso tienen que ir pasando, ahí no, no se pueden quedar muy rápido. Muy rápido, sí. Pero bueno, primera misión conseguida. Primera conseguida, la siguiente soy yo, me parece. La siguiente no es tú, Aspar. Es que van a mucha velocidad estos reyes magos, la verdad, que no nos ha dado tiempo casi ni de a gritarle. Sí, sí, y así han venido desde Oriente también, a toda prisa. Bueno, vamos a ver. A ver, a ver, chicas, que nos saluda. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está apareciendo la cabalgata? ¡Muy chula! ¿Y os está gustando lo que más? A mí me han encantado la fábrica de los juguetes, porque salían los globos. A lo mejor estaba fabricándose tu juguete ahí. Sí, a lo mejor. Qué nervios, ¿no? Sí, a mí lo que más me gusta es Melchor, porque es mi rey favorito y me encanta. Anda, ¿y te ha saludado o no? Bueno, no, porque estaba mirando al otro lado, pero luego me ha saludado. ¿Pero le has gritado fuerte, fuerte? Sí. O sea, que Melchor trae tus regalos. Sí. Qué nervios, ¿no? Sí. ¿Qué tal te has portado? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues entonces tendrás que dejarle como las zapatillas o turrón. ¿Qué le vas a dejar? Le voy a dejar zanahorias para los camellos y le voy a dejar polvorones que hago con mi abuela. ¡Anda, qué rico! Sí, y le dejaré las zapatillas. Pues que os traigan todo lo que habéis pedido, ¿vale? Muchas gracias. A disfrutar de la cabalgata. Gracias. ¡Adiós! 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 Hola, ¿qué le puedo dar mi carta? Bueno, a ver, porque Mayder creo que está hablando con alguien. Estoy aquí con la cabecera ya de Gaspar. ¡Que llega ya Gaspar! ¡Que llega ya Gaspar! Oye, ¿te puedo dar mi carta? Sí, claro, claro que sí. Oye, dile personalmente que me he portado muy bien y que quiero todo lo que he escrito. Ya le diré, ya le diré, ya le diré, seguro que sí, hombre. ¿Cómo llega Gaspar a Pamplona? Pues con mucha ilusión, porque después de que un año no ha podido celebrarse la cabalgata, pues este año llega con mucha ilusión y muchas ganas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pues entrégasela, que no se olvide, porque he pedido muchas cosas, por lo tanto espero que me traigan todas. Seguro que sí, Mayder, porque yo sé que tú te has portado muy bien, o sea que seguro que te trae todos los regalos. Bueno, aquí vemos otra carroza antes de que llegue el rey Gaspar, que como vemos está yendo a muchísima velocidad. La verdad que es una cabalgata, como nos estamos contando todo el rato, con medidas excepcionales, con lo cual hay que intentar hacerlo lo más rápido posible para que las aglomeraciones duren el menor tiempo posible e intentar evitar sustos. Aquí estamos, celebrándolo a la vida a tope. Mira cómo están echando ahí nuevos caramelos. Madre mía, oye, ¿cuántos caramelos habéis traído? Pues bastantes, aquí está esta bolsa llena y como bastantes bolsas, sí, sí. Os están gritando fuerte, ¿no? Muchísimo, muchísimo, la gente se nota que está animada. ¿Y vais a portaros bien? Porque los niños me han dicho y las niñas... Bueno, más oídos, supongo. Pues muchas gracias, chicas. ¿Llega ya Gaspar? Sí, está allá atrás. Sí, ahí llega, ahí llega. Me tiene que gritar muy fuerte. Vamos a gritar, vamos a gritar, muchas gracias. Chicas, que llega Gaspar, ¿váis a gritarle a Gaspar? Sí, sí, sí. A ver, ¿y vosotras habéis pedido muchas cosas? Sí, claro. Mucha ropa, mucha ropa. Eso, eso. Pero os habéis portado bien, ¿qué habéis hecho? Hombre, a ayudar mucho en casa. Saco unas notas. Saco unas notas. Muy bien, chicas, pues espero que siga así, ¿eh? A ver, mira, estamos viendo ya los caballos que llegan antes de Gaspar. Madre mía, ya han venido muchos, muchos caballos, ¿eh? Vienen hasta decorados con guirlandas. Y ahora sí, llega Gaspar. ¡Llega Gaspar! Lo vemos en esa carroza que está casi... Hay tantos caballos que... Que llega tu rey. Que llega mi rey, madre mía. Vale, ¿no? Le voy a gritar muchísimo ahora mismo. Estoy nerviosa. A ver si no pida, ¿eh? A ver, ahí no. A ver, que ya llega Gaspar. A ver, ¡Gaspar! 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 A ver, gritar, gritar. ¡Gaspar! Madre mía, cómo gritan, ¿eh? ¡Gaspar! Mira, Gaspar desde su balcón saluda a los niños. ¡Caramelos! ¡Caramelos! Tira caramelos. Bueno, yo creo que viene con muchas ganas y con muchos detalles. Pero eso no ha sido más de caramelos, es la verdad. ¡Madre mía, Gaspar! ¡Gaspar! ¡Gaspar! Te está saludando, ¿eh? Te ha mirado. Te ha mirado, Mayder. Te ha mirado. Bueno, pues ahora sí, el siguiente es el tuyo. ¿Eh? ¿Dónde es caramelos? ¿Cuántos kilos de caramelos habéis traído? ¡Muchos, muchos! ¡Muchísimas gracias! ¡Madre mía! Y la siguiente carroza viene con luces. ¡Uy, qué bonita! Pero este no es Baltasar todavía, ¿no? No, todavía no. Ah, estoy nerviosa. Que todavía no llega. A ver estas chicas de dónde vienen. ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¿Vosotras quiénes son? Los estandartes de Baltasar. ¡Ay, madre mía! ¿Ya llega Baltasar? Un par de carrozas y llega. ¿Y qué tal está Baltasar? Está bien, pero está cansado, ¿eh? Está cansado. ¿Pero tiene ganas de traer regalos? Muchas ganas, muchísimas. ¿Y vosotras qué tal estáis después del viaje y de la emoción? Fenomenal. Un poco cansados y preocupados por el COVID, pero seguro que vamos a tardar. Con muchas ganas. Con muchas ganas. Cuidaros mucho, ¿eh? Gracias. Gracias. Adiós. A ver, a ver, a ver, que tenemos aquí más niños y más niñas. A ver, contadme, ¿qué tal? Bueno, pues como está costándoles un poco, ¿qué les parece si volvemos en unos minutos? Vamos un poquito por la ciudad, pero rápido, rápido, porque ya llega Baltasar. ¡Vamos! 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 Bueno, ya estamos de vuelta, porque aquí lo están viendo, la carroza de Baltasar. Perdona, tengo aquí mi carta para Baltasar, que no se la ha entregado todavía, quería que se la dices tú personalmente, ¿puede ser? Yo se la doy, pero no hay problema. ¿Se la vas a dar seguro? Seguramente. Y esta carta, esta carta, es todo lo que he pedido, a ver si me lo trae. Sí, hombre, sí, te ha portado bien, seguro que te lo trae. Me ha portado muy bien, dile que por favor, que es muy importante. Pues te lo traerán, seguro. Bueno, muchas gracias, ¿qué tal estáis? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, gracias, ¿eh? Bueno, ya ha entregado la carta de Baltasar, que es lo que tenía que hacer. Bueno, lo estamos viendo allí al fondo, Mayder. Ay, no, mira, que tenemos aquí a dromedarios. ¡Madre mía! Él habla... Él viene de Lejano Oriente, solo habla árabe. Bueno, entonces, ¿nos puedes contarte un poco desde dónde traes a estos animales? Estos animales vienen de Valladolid. Han nacido todos allí en Tudela de Duero. Fíjate. Y bueno, en principio vinieron de Marruecos, otros vinieron del desierto del Gobi, tenemos dromedarios, camellos, y luego ya han nacido todos allí. ¿Y cuántos habéis traído? Traemos siempre los tres para los tres reyes. Uno asiático para Baltasar y dos dromedarios para Melchor y Gaspar. Oye, ¿y en qué se diferencia? El dromedario, siempre la D, una joroba, y el camello, la L, dos L, camello, dos. Ah, mira. Y luego, además, el comportamiento, tienen más pelo, etcétera. Oye, ya viene Baltasar. Ya viene Baltasar. Tu favorito, Ainhoa. ¡Baltasar! A ver si nos mire cuando pase. ¡Baltasar! A ver, ¿quién le has pedido a Baltasar? Eh, no sé. ¿No sabes? Grita, grita. ¡Baltasar! 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 ¡Traime lo que te he pedido! ¡Baltasar! ¡Qué bajo, Baltasar! Me ha mirado, me ha mirado. Y nos ha mandado saludos. ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, sí. ¡Qué bajo este Baltasar! Me va a traer todo lo que le he pedido, seguro. Además, vienen... Estoy súper contenta. Vienen además unas carrozas preciosas. La verdad que sí. Se nota que son unas carrozas renovadas. Madre mía, qué de caramelos, eh. Están tirando muchos caramelos por el suelo. Ah, pero también habían recomendado, no nos olvidemos, de comer los caramelos después de la cabalgada. Porque no nos podemos quitar la mascarilla, es súper importante, la verdad. E intentar mantener siempre, en la medida de lo posible, las medidas de seguridad. Bueno, y esto, Mayder, me parece que ya se termina, ¿no? Parece que ya está a punto. Pero qué rápido ha sido. Pero bueno, o sea, me ha pasado volando, qué bien me lo he pasado. Se ve que hemos estado tanto tiempo esperándoles un año entero sin poder verles, que ha sido, pues, visto y no visto. Lo más importante, hemos entregado nuestra carta. Nuestra carta. Tu carta, mi carta y la carta de Navarra Televisión. También nos han dicho los niños y las niñas que ya han entregado la suya. Ya han pedido todos los regalos. Se han portado muy bien, así que desde aquí también vamos a enviar el mensaje de que, por favor, que se porten. Que se porten y que traigan todo. Esta noche, muy importante, irse pronto a dormir. Iros pronto a la cama, dejarles, pues, turrones, agua, para los romedarios, para las romedarias. Y iros muy prontito a dormir para que puedan llegar cuanto antes, porque tienen que estar en muchísimas casas, imaginaros, toda Navarra. Un poco de roscón que les dejen, ¿no? También, sí, puede ser. Sin helada, sin helada. Sin helada. Que bastante tienen, con que además tengan que pagar helada. No sabemos si han traído mucho carbón o no, no se lo hemos preguntado eso. Mira, vamos a preguntarles a estas niñas aquí a ver si les van a traer carbón. Hola, chicas, ¿os van a traer carbón? No. ¿Y qué os van a traer? No sé. ¿El año pasado qué os trajeron? ¿Qué os trajeron? Muñecas. Muñecas. Ah, ahora entiendo por qué no me llegó mi muñeca, te la llevaron a ti. Oye, pues, cuando quieras quedamos y me la devuelves. Oye, ¿qué habéis hecho para portaros bien este año? Hemos ayudado en casa. ¿Qué habéis hecho? Eh, poner la mesa en la cocina y la acabo. Oye, y ahora que no nos escuchan mamá y papá, ¿qué travesura habéis hecho? Eh, muchas. ¿Muchas? Bueno, pues espero que aún así os traigan todos los regalos. Bueno, pues escuchamos aplausos porque ya ha pasado toda la comitiva. Hemos visto a los Reyes Magos, hemos visto al emisario, hemos visto a los roscones, hemos visto a los buzones reales, bueno, hemos visto de todo. La verdad que ha sido una cabalgata muy emocionante, teníamos muchas ganas. Y desde aquí, pues, poco a poco ya nos hemos despidido. Mira, hay tantas ganas que nos están ya rodeando la gente. Están cogiendo caramelos del suelo porque es que han traído kilos y kilos de caramelos. Yo les voy a confesar que es lo que le he pedido a Baltasar, Maider. Le he pedido mucha salud para todos y para todas y también que haya igualdad para todas las personas, sean quienes sean y vengan de donde vengan. Oye, Ainoa, pues es que me he dado cuenta que yo también he pedido lo mismo que me has copiado. ¿Has leído mi carta? Ojalá que nos lo traigan, ¿no? Efectivamente. Deseamos desde aquí feliz Navidad, feliz noche a todos. Muchas gracias por habernos acompañado desde sus casas. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Gracias también a nuestro compañero Nacho, a nuestro compañero Iván y a todos nuestros compañeros y compañeras que están en realización haciendo posible esta retransmisión. Ha sido un placer. Hasta la próxima y cuídense mucho, sobre todo. Sean muy felices. Efectivamente, sin olvidarnos de las personas que están ahí en los hospitales y que no pueden pasar la noche aquí con nosotros. Un beso enorme. Un abrazo. Adiós. Adiós.